con el patrocinio de Impala Terminals. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a nuestros televidentes que nos sintonizan en la ciudad de Bucaramanga y en Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102. Bienvenidos. Ciudad cuando en una disputa una persona terminó herida en ambas manos. Rescatados del río Magdalena los cuerpos de dos personas que se ahogaron el pasado lunes en Ciénaga de Lopón cuando naofragó la embarcación en que viajaban. Como un nuevo portazo a la ciudad calificó el senador Juan Manuel Galán la decisión de la Comisión de Ordenamiento Territorial de negar la creación del distrito petrolero portuario y turístico de Barranca Bermeja. En los deportes, deportistas de la disciplina de canotaje trajeron a la ciudad medallas de Paipa Boyacá. Ahora se aprestan para el suramericano a realizarse en abril próximo. Y al cierre, nueva temporada de teatro de la Escuela Arte en las Tablas, la temporada irá hasta mediados de abril. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, delicias, línea de limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En plena vía pública se presentó una riña entre un comerciante y un conductor de una motocicleta. En medio de la pelea, uno de los hombres saca un machete mientras el otro lo emprende a golpes. En el video se ve cuando el hombre que conduce el carro blanco empieza una discusión con el conductor de una moto, quien al parecer le habría golpeado el vehículo. El ciudadano baja de su carro y en segundos saca un machete del baúl del mismo con el que pretende amenazar al conductor de la moto, quien reacciona dándole un golpe que lo deja tendido en el suelo, mientras el hombre se defiende con el arma blanca. La persona finalmente una vez es informado de este hecho a la Policía Nacional, se hace un acordonamiento de varios lugares y se da inicio a través de los sistemas de identificación del vehículo que quedaron reportados, se verifica nuestra base de datos y allí llegamos a un establecimiento donde muy seguramente pues iba a llegar esta persona, contactamos a un familiar y finalmente esta persona se tiene comunicación con ella, manifiesta su intención de entregarse a las autoridades y es allí donde ya pues se desarrolla la judicialización de esta persona. No se encuentra privada de la libertad, pero correrá en curso pues la correspondiente investigación por lesiones personales. El conductor de la moto, como también se ve en el video, la emprende a golpes contra el comerciante que está tendido en el piso, mientras intenta quitarle el machete, lo que ocasionó graves heridas en su mano. Lesionado se encuentra en centro médico hospitalario a la espera de la valoración por parte del cirujano de mano, quien pues dará el dictamen final para la recuperación o ya la amputación definitiva de uno de sus dedos. Tiene lesión en la mano izquierda y en la mano derecha, pero por eso se espera la valoración de ya el cirujano de mano. Todo esto pasa bajo la mirada de quienes esperaban el cambio de la luz del semáforo en una concurrida avenida de la ciudad. Pero pues lo que más nos ha llamado la atención en este caso, a pesar de la lesión que sufrió, que sufrió pues el conductor de la motocicleta, es como la gran mayoría de ciudadanos que aparecen en el video, no hacen nada por intentar ayudarlos o separarlos. Si bien es cierto, esta persona tenía un machete, habían logrado muy seguramente separar a esta persona donde la ciudadanía en general tenga un civismo más alto, esta situación pudo haber ocasionado pues una tragedia con mayores consecuencias. De los hombres involucrados en el hecho, se tiene información que el motociclista está hospitalizado, mientras el comerciante está bajo un proceso judicial. Y Salomón López, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristerrey, amigo del herido y testigo de los hechos, narró su versión de lo sucedido. Acababa de dejar la arena del colegio, iba para la casa, eran aproximadamente a la hora de la tarde, pues ya se encontraba en el árbol, protegiéndose del sol. El señor venía por acá y tenía pan, y le pisaba y le pisaba porque quería pasar. Él estaba esperando y le dijo que pasara por arriba. Entonces el Cucho lo cerró bastante, se adelantó, abrió el baúl y se está la macheta. Entonces, yo le decía, Cucho, cálmese, fíjense qué va a hacer, fíjense qué va a hacer, no se va a embalar, porque yo pensó que le iba a sacar de pronto un arma de juego. Cuando el Cucho sacó la macheta, pues él se le tiró encima, a quitarle el arma, y como ven en el video, hay varios videos, hay cerca de cinco videos, porque como dijo el mayor Torre, la intolerancia a la gente, que en vez de meterse a parar o a prevenir, lo que hicieron fue tomar muestras de video. Entonces, cuando él comienza a golpear al señor, porque el señor le cogió un dedo de la mano con la boca, lo mordió, y no lo soltaba. Incluso ese dedo, él alcanzó a arrancar la piel, y creo que el hueso también lo afectó. No, 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 en una mano fue con la boca, él le cogió un dedo, y con la otra mano sí le dio los machetados. En estos momentos, pues él se encuentra bastante delicado, bastante comprometido, anoche entró así un día, y... Enlace Noticias buscó la versión de los implicados en la disputa en el barrio La Floresta Baja, en donde, como ven, una persona resultó herida en sus manos. Logró entrevistar periodistas de Enlace Noticias, al comerciante que esgrimió el machete e hirió al motociclista. Enlace Noticias buscó al comerciante Luis Barbosa implicado en la agresión a una persona por un altercado suscitado en el sector de La Floresta Baja, en el que el agredido con un machete resultó herido en ambas manos. Me meto por entre medio, evitando tocarlo a él y que la mula no me acabe. Entonces, eh, freno y quedo en toda la frente, en todo el lado de él. El carro le pega con el espejo en el brazo, a él, al yo parar, le pega en el brazo y el hombre lo que saca es, le quedé al lado de él y lo que saca es la mano y me la va poniendo en la cara. Eh, me va dando ese, ese, ese puño tan terrible, pero no le bastó con ese, se bajó de la moto y yo ahí indefenso en el carro, eh, porque los vidrios los cargo abajo. Sostiene el comerciante que la persona herida trató de arrebatar el machete terminando cortado por él mismo. Él, 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 él cuando, él, él cuando llega, yo no sé cómo en ese forcefeo, eh, se manipuló la macheta, él se cortó y en ese momento que se sintió cortado el brazo, el hombre se me manda quitarme la macheta con las dos manos, la agarra con las dos manos por el fin, la agarra, pero yo la sostengo muy fuerte, yo me agarro esa macheta porque si yo suelto la macheta, la intención de él era coger y picarme ahí. Dijo que terminó con lesiones en su rostro, en uno de sus hombros y hasta asegura que ha tenido sangrado por los golpes recibidos. Clamaba, pedía auxilio, pero no, nadie me quitaba ni aparecía la policía, yo esperaba que llegara la policía. Por mí, ¿sabes qué? Que él me hubiera matado a mí, pero que él no tuviera ni siquiera un solo rasguño, yo no soy hombre de eso, estoy conmovido. Sostiene Barbosa que nadie actuó para separarlos y que si se pasó el semáforo en rojo fue porque perdió la noción de lo que a su alrededor ocurría. Yo necesitaba, yo huí del lugar porque yo estaba muy asustado, yo estaba demasiado preocupado, yo pensaba en mi niña, yo salí corriendo y me fui porque no, el semáforo me cambió, yo arranqué con los carros, no sé, yo me fui, recogí a mi niña, le dije llame a mi esposa, llegué a mi casa a que me auxiliara urgente. De aquí pues salgo yo para la fiscalía, a darle a las autoridades que conozcan este caso. El comerciante Barbosa asegura que instauró la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta es la versión del comerciante que como les comentaba sacó el arma y logró herir a esta persona que hoy es sometida a una cirugía en una de sus manos. Quedamos atentos a la versión de los familiares de la víctima para darle equilibrio a la información. De otra parte, luego de 30 horas de búsqueda fueron encontrados los cuerpos de los dos hermanos que murieron ahogados en la Ciénaga de Lopón. Los hombres ya tenían signos de descomposición. Este es el momento en el que las autoridades hacen el levantamiento de los cuerpos de los dos hermanos que murieron ahogados en la Ciénaga de Lopón. Neemías Mejía y José Luis Mejía fueron encontrados a escasos metros de donde ocurrió el siniestro. De todas maneras, esta mañana salimos, ya nos habían dado indicio de que había aparecido Neemías, que es el primero que encontramos cerca de la finca de los foreros. Ahí estaba Neemías, que fue el que rescatamos nosotros con la Cruz Roja. Diez minutos más adelante se encuentra al señor Jeremías, que es el que trae la armada. También con los muchachos de la defensa civil lo rescatan y son los que tenemos aquí en el puerto del Yuma. Esto está a diez minutos, a diez minutos de ahí hacia arriba, cerca de los Ñeques, donde ellos fracasaron. Ellos flotaron ya en el día de hoy prácticamente. Entonces finaliza con la encontrada de los cadáveres y ya los reconocieron los familiares también. Eliseo Martínez, voluntario de la defensa civil, aseguró que los cuerpos fueron vistos por un chalupero a tempranas horas del día y él fue quien dio aviso. Él se dio cuenta porque como él es el que hace el recorrido de los alumnos de las escuelas de las veredas, entonces él se dio cuenta y como nosotros le habíamos dejado ya los números, los celulares, él nos comunicó acá en el momento que estábamos acá para embarcar ya. Los cuerpos de los hermanos rescatados ya presentaban signos de descomposición. Pues ellos están ya, digamos, hinchados, ellos están soplados, el primero lo encontramos boca abajo, el detenido una palizada, ambos están así, ya en ese estado. Los hermanos estaban pescando cuando un tronco volteó la canoa en la que se encontraban. Los familiares de las víctimas recordaron a sus seres queridos, aseguraron que los hombres no se dedicaban a la pesca de manera constante. Escenas de dolor se vivieron en la terminal Fluvial, hasta donde llegaron los familiares de los dos hermanos que se ahogaron en las aguas de la ciénaga de Lopón. También no sabía nada, pero mi hermano Ale, el más gordito, él sabía nada, pero muy poquito. Mi hermano, qué hijo que si nosotros sí nos criamos fue nadando y todas esas nos odiando cuando buscábamos leña, plátano, que nos mandaba, en fin, nosotros fue, nosotros sí nos sabemos defender el agua, mejor dicho. Se fueron allá para cuestiones de darle vuelta a la finca, fueron a darle vuelta a la finca, eso sí, a darle vuelta allá y según creo yo, creo que se iban a quedar ese día allá. Estuvieron a darle vuelta allá arriba a la finca y después salieron que hay que pescar, que hay unos pescados para la comida, hay que tener unos lances por ahí cerquita, pero la mala suerte. Visiblemente conmovidos, los familiares recuerdan a sus seres queridos. Me quedé junto con mis hermanos, el mayor, y que es Nesemía, y mis otros hermanos, pues ya de último, pero son mis hermanos, y que es el más gordito, mi hermano es el más flaco, pero me deja mucho recuerdo, sagradamente, cuando estábamos nosotros pelados. Sí, mi hermano no era pegado con ninguno, él era bien, y todo bien, él era bien, muy bien, para que ayudaba a uno, cualquier cosa, ahora que fue grande, que fue muy grande, después, él me ayudaba, yo le ayudaba, y él conmigo tampoco quería nada, sagradamente, mi hermano, y mi otro hermano, está bien, él también, una persona bien, mi hermano, me deja mucho recuerdo de mi hermano, sagradamente. También aseguran que la pesca era una actividad que realizaban esporádicamente, los hermanos no se dedicaban a esta actividad a diario. No fueron pescadores, nosotros nunca fuimos pescadores. ¿A qué se dedicaban? Adoptamos así, nosotros era cortando madera, y haciendo, sembrando plátano, cosecha, y así como estamos en la finca, estamos así, pero después... Lo que estaban haciendo era una actividad distinta a la que ellos se hacían. Ya digamos que usted antes la hacía en la finca, establemente como estábamos nosotros antes, como estábamos pelados, que estamos constantes allá, ya no, ya las cosas eran más distintas. Mi hermano Ale le dijo que, mana, mana, usted está pura para ayudarte, y ella dijo, no, no, mano, águele, águele, que yo voy bien, yo voy bien, águele, águele. Entonces mi hermano vio que él iba bien, entonces mi hermano le dio, cuando volteó así, lo vio que él se estaba quedando así, 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 y entonces mi hermana, mi hermana dice a ver, le gritó a Kingo, 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 se está ahogando, se está ahogando. Entonces mi hermano Kingo se lanzó a cogerlo, y cuando lo cogió seguramente él llegó y, ¡pram!, lo abrazó. Hasta el lugar del levantamiento también llegó la hermana de las víctimas, quien se salvó de morir ahogada. Y los organismos de atención y prevención de desastres hicieron recomendaciones para evitar que se presenten tragedias como estas. Sí, lógico, siempre nos damos cuenta que cuando se va a embarcar en un bote, en un motor chalupa, se les pide el favor que se pongan su chaleco, el chaleco ayuda mucho, en caso de que se llegue a presentar cualquier inconveniente en el río. En este momento el río está fluctuando, está subiendo, está bajando, arrastra con muchos sedimentos, muchos palos, y desafortunadamente, al parecer, uno de los familiares dijo que había sido un palo que lo había golpeado y lo había volteado. En otras noticias, al alcalde de Barranca Bermeja llama a la ciudadanía para que no se deje confundir con marcha que se adelantará este sábado primero de abril por parte de un sector político. Asegura el mandatario local que esta movilización no tiene nada que ver con la que se planea para defender el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El Comité Cívico Ciudadano que fue reactivado será de donde se enmarcará la ruta para organizar la gran movilización social en respaldo al proyecto de modernización. Son dos temas totalmente diferentes. El primero de abril hay una marcha que está organizando un sector político del país y que va precisamente, se va a marchar en diferentes ciudades del país. Esa marcha del primero de abril no tiene nada que ver con lo que se viene programando desde los sectores sociales, dentro de los sectores cívicos, dentro de los sectores ciudadanos en la defensa de la modernización de la refinería o en la defensa para evitar la chatarrización de nuestra refinería. Es eventos totalmente diferentes. El primero de abril es un evento político que viene siendo organizado por unas organizaciones respetables. El alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, reitera que marcha que se convoca para este sábado primero de abril no tiene nada que ver con la que se busca promover en defensa del proyecto de modernización y llama a la ciudadanía para que no se deje confundir. Nuestra marcha y nuestra hoja de ruta apenas se va a definir. Entonces, no compartimos precisamente nosotros la unión de esos dos eventos. Son eventos totalmente diferentes. Nuestra marcha, nuestras acciones van a ser dirigidas y organizadas por un comité cívico ciudadano que se va a nombrar en los próximos días para que sea esa entidad o esa unión de voluntades que defina cuál va a ser la hoja de ruta para la defensa de la no chatarrización de la refinería de Barranca Berme. Según el Burgomaestre, el lunes próximo a las 2 de la tarde, en sala de juntas se definirán los integrantes del comité cívico. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos. Implante dental no es solo el tornillo. En marzo inicia tu tratamiento de implante y rehabilitación con 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visita ya chrome.com.co Más cerca de aquí, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace televisión. Kaplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece. Taller Inducción al Arte. Taller de Arte Incluyente. Taller de Actuación. Inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles. Del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos. Más, 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 más por menos. Hola, ver Enlace Televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace Televisión más cerca de ti. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe. El Dorado Center. Continuamos con más información. La comunidad del barrio Las Granjas está inquieta por el cráter que desde hace un año se apropia de una vía de este sector. Nuestra periodista Neila Cosio estuvo en el lugar y nos preparó el siguiente informe. Adelante, Neila. Enlace Noticias llegó hasta la transversal 44 con diagonal 62 del barrio Las Granjas, al nororiente de la ciudad, por el llamado propio de la comunidad. Quien, cansada de este hueco que ustedes están viendo en la parte de atrás, pues decidió taparlo hace más de tres meses, en diciembre aproximadamente. Allí se encuentran llantas, palos y vidrios porque los habitantes aseguran que es la única oportunidad que tienen para llamar la atención de las autoridades competentes para que este cráter sea intervenido lo más pronto posible. Esto dijeron sobre esta problemática. Una problemática que llevamos hace mucho tiempo nosotros con este hueco. Tengo entendido que dice que esta vía es principal y por aquí pasa mucho tráfico, de moto, carro, hasta carro pesado, taxis, motos, de toda clase de tráfico. Que dejaron de pasar por el hueco. Que dejaron de pasar por el hueco, porque a pesar de ese hueco así pasaban, pero nosotros pues decidimos taparlo para que como no se agrandara más. El estancamiento de aguas que ustedes están observando es evidente, así como también el riesgo que representa este hueco para los conductores de motociclistas, quienes maniobran en medio de este hueco para tratar de cortar camino entre lo que es el barrio Las Granjas y el Benjamín Herrera. De todas maneras hay transeúntes en motos que salen con grosería porque se ha tapado ese pedazo ahí. Pero el problema no es de nosotros, el problema es de la comunidad y de pronto que se pueda presentar algún accidente ahí por ese hueco porque se han visto a veces involucrados en que el uno quiere pasar al otro y eso y el hueco no los deja. Pero entonces estamos en eso y esperamos que la gente comprenda todas esas cosas, pero a veces no entiendenla. Enlace Noticias quiso conocer la versión de la Secretaría de Infraestructura. El ingeniero Gerson González, el titular de este despacho, asegura que luego de Semana Santa la vía como tal y el hueco serán intervenidos. Esta vía ha fallado, tiene unos problemas en la subrasante, los cuales ya se hizo inspección, ya funcionarios de la Secretaría fueron, ya se realizaron los análisis al tema de suelos y la estructura de pavimento. Por eso hay que hacer una intervención desde la misma subrasante, hacer un mejoramiento, lo cual vamos a realizar la semana siguiente a Semana Santa. Esto lo vamos a atender, ya este año hicimos el proceso de contratación, tenemos un contrato de suministro de materiales con el cual vamos a atender esta vía. Este contrato le dimos inicio hace 10 días, estamos alisando las programaciones y esta es de las prioritarias a atender. Lo cierto es que hace más de un año la comunidad de la Transversal 44 ha tenido que convivir con este gigantesco hueco y solo esperan que sea intervenido lo más pronto posible. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Gracias Neila por su información y comienzan el próximo lunes 3 de abril las postulaciones al proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Las inscripciones se harán de forma digital. En www.barrancabermeja.gov.co y www.eduva.gov.co son las dos plataformas virtuales por donde usted podrá inscribirse para participar en uno de los 2000 cupos de vivienda de Ciudadela Centenario. Le dan el link en una esquina, sale postularse al proyecto Ciudadela Centenario y de una vez hace un despliegue de un link donde usted se puede postular. En la página de eduba, eduba.gov.co, lo mismo, le dan el click y ahí de una vez le sale un link donde usted se puede postular. Es muy sencillo. Por cuatro meses, es decir, hasta el próximo 3 de agosto, se cumplirá el proceso de postulación. Por lo tanto, el gerente de eduba, el ingeniero Devinzón Gómez Martínez, reiteró cuáles son los requisitos que los aspirantes deben anexar para aplicar. Tener un núcleo familiar, no haber recibido subsidio por parte del gobierno departamental, municipal ni nacional y no poseer vivienda, solamente con eso hay no ganarse más de dos salarios mínimos, no tener ingresos por más de dos salarios mínimos y solamente con eso puede postularse y tiene una oportunidad para tener una vivienda en Barrancarme. Sin embargo, en la calle 48, número 7725 del barrio Colombia o en la carrera 24, número 4725 del barrio Inscredial, las familias también podrán dirigirse para postularse. Luego tendremos un equipo que irá a visitar cada uno de los barrios, cada uno de los asentamientos humanos para que las familias que no pueden lleguen a esa oficina móvil y se puedan. Hoy podemos decirle que a las familias más vulnerables de Barranca Bermeja, que se postulen a partir del lunes por medio de la página web de eduba o por medio de la página de la administración municipal, donde pueden llenar su formulario, es muy sencillo, subir su cédula y reclamar su código para que tengan una oportunidad de tener vivienda digna en Barranca Bermeja. El proyecto Ciudad de la Centenario reitera que le apuesta a beneficiar a las familias más vulnerables. Si usted es una de ellas, tenga en cuenta que desde este lunes 3 de abril podrá registrarse. Y en otro hecho, un ciudadano denunció que su moto fue robada por un hombre que se hizo pasar por dueño de un reconocido restaurante en la ciudad. El hombre que aparece en este video es el presunto ladrón de una moto Boxer CT100 modelo 2017 de placas KSF52. El sospechoso se hizo pasar al parecer como dueño de un restaurante para poder envolver a su víctima. Yo me voy convencido de que el señor era el dueño del restaurante, entonces de ahí me coge y me dice que sí, que me tengo que arreglar la barba y me tengo que cortar las uñas, porque el alimento que yo voy a llevar, pues se necesitan personas más limpias, más serias ya, pero necesito saber dónde vive usted para saber por si de pronto usted me roba a mí los almuerzos. Entonces yo llego y lo llevo a mi casa, lo presento con mi esposa, él se da de cuenta, me hace vestir de una vez porque ya estaba trabajando y me pongo yo el traje del trabajo. Necesito que usted me entregue las llaves para yo ir a tanquearle la moto y hacer eso rápido porque ya me va a coger el tiempo de la hora de los almuerzos. Entonces a mí se me hizo muy fácil entregarle las llaves con los documentos y al talzón de hoy pues no he dado con el paradero del señor y voy al restaurante a saber si el señor era el dueño, era propietario del restaurante y la señora me dice que no, que cómo así, a usted también le robó la moto, entonces yo le digo sí, cómo así que me robó también la moto. No, es que aquí ya vino un muchacho también diciéndome la misma versión. Según el afectado, el presunto ladrón ya había cuadrado toda su estrategia para no ser descubierto. Llegamos al punto del restaurante, el señor llega y llama a la señora de adentro, llama a la señora a la que estaba encargada y le dice a la señora que me entregue el uniforme y me hace presentar con la señora diciéndole que yo soy el que iba a trabajar y la señora obviamente me dice, ah, usted es el que va a trabajar y yo le digo, sí, sí señora, ah bueno, tome y me larga a mí el uniforme. ¿Y ustedes tienen conocimiento de que robó a otra persona ese mismo día acá con esa misma modalidad, le robó la motocicleta? Sí, porque en el video del restaurante aparece donde el muchacho llega y después de que la señora le dice, no, aquí no vive, aquí no conozco a ningún Javier y ese señor pues no ha vuelto más desde que se fue con otro muchacho. Entonces el muchacho de una vez también reaccionó y llamó a la policía y ahí mismo aparece el video cuando la policía llega y también hace el trabajo que tiene que hacer como policía ya. El llamado de este joven es a que otras personas no se conviertan en víctimas de estos ladrones. Pues le hago la invitación a las personas de este gremio de que si llegan a presenciar personas de esa forma pues no vayan a caer en ellas manos y de una vez llamar a la policía porque esto es una banda que se ha venido para Barranca Bermeja. Otras personas al parecer fueron robadas por ese sujeto quien mediante engaños hurta motos. En otras noticias como un nuevo portazo a la ciudad fue calificada la negativa del gobierno nacional a la creación de Barranca Bermeja como distrito petroquímico turístico y portuario. Así lo manifestó el senador Juan Manuel Galán esta mañana en Enlace Radio 6 AM. Pues le digo al alcalde a través de sus micrófonos que soy solidario con Barranca Bermeja que voy a citar a un debate de control político en el Congreso de la República sobre lo que está ocurriendo en Barranca Bermeja porque a Barranca Bermeja le han dado tres portazos en la cara. El primer portazo fue el anuncio de que ya no iba el proyecto de modernización y ampliación de la refinería la suspensión de una inversión de entre 4.900 y 6.000 millones de dólares que dejó endeudados y en el aire a muchos restauranteros en Barranca, hoteleros, empresarios, constructores. El segundo portazo fue cuando pedimos la declaratoria de la emergencia económica ante la depresión que ocurrió por la baja de los precios del petróleo y la suspensión del proyecto de modernización. Y el tercer portazo es cuando presentamos el proyecto de distrito petroquímico portuario y turístico en donde la Comisión de Ordenamiento Territorial que depende del gobierno nos dio concepto negativo. Compra y registre sus facturas de Jumbo y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los seis ganadores de una beca de inglés por un año en praxis. San Silvestre, una experiencia mágica. Momento de hacer una pausa y al regresar información deportiva en Enlace Noticias. Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora Enlace Televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Implante dental no es solo el tornillo. En marzo inicia tu tratamiento de implante y rehabilitación con 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visita ya chrome.com.co Electrofair. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Encuéntralo en Sanautos S.A. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Kaplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic. Desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un año más. Volvemos a mostrarte la historia más grande, jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. La Catedral Inmaculada. El Teatro. La Catedral Inmaculada. La Catedral Inmaculada. El Teatro. 36 minutos y continuamos con información deportiva. Habrá cierre de fronteras para hinchas visitantes del Millonarios. Los foráneos no podrán entrar al estadio Daniel Villazapata en donde se jugará el compromiso este domingo de abril desde las 7 y media de la noche. La medida se tomó en Comité Municipal de Fútbol que acató esta recomendación de la Comisión en Bogotá por el mal comportamiento de las barras albiazules. En solidaridad con la ciudad de Bogotá bajo una situación que nos informan de un desorden público que se ha presentado en un encuentro deportivo entre Millonarios y otro club deportivo, se genera para este encuentro en Barranca Bermeja el cierre de fronteras a solicitud de la Comisión de Fútbol en Bogotá referente a estos temas que se han presentado. Esto quiere decir que no habrá recibimiento ni despedida del equipo Millonarios en el aeropuerto Yariguíes para evitar desmanes y desórdenes que puedan alterar el orden público en la ciudad. Va a haber un control muy amplio de la policía, la idea es que solamente ingresen los hinchas de Millonarios que iban en Barranca Bermeja, se va a restringir la entrada porque también se tienen indicios de que muchos hinchas pueden venirse de Bucaramanga o trasladarse a otra ciudad y venir como dicen camuflados y se nos vayan a presentar problemas en la ciudad. Autoridades de policía, entre tanto, toman sus propias medidas de seguridad para que el compromiso que se jugará este domingo 2 de abril en el Estadio Daniel Villa Zapata desde las 7 y 30 de la noche transcurra en total normalidad. Un solo trapo y van a tener los controles respectivos como en cualquier encuentro deportivo. Y que utilicen las demás vías alternas que hay, eso en cuanto a los vehículos livianos, en cuanto a los vehículos pesados, pues ya saben que la restricción es hasta cuando culmine el encuentro futbolero. La calle 52 con carrera tercera y a lo largo de la avenida Circunvalar, incluyendo la Glorieta de Refinería, son vías que estarán cerradas desde las 2 y 45 de la tarde por el partido, al que no se le permitirá la entrada a los menores de 10 años de edad ni a los hinchas visitantes del equipo Millonarios. Y la Federación de Canotaje destaca la participación de deportistas locales en Paipá, Boyacá. Con el presidente de la Federación Santanderiana de Canotaje, Humberto Vargas León, dialogó en las noticias sobre los buenos resultados obtenidos por sus deportistas en las últimas competencias de Paipá. Vargas León destacó el nivel de sus deportistas y el sueño de obtener medallas en el ámbito panamericano y mundial. Para ello, la preparación de estos jóvenes es intensa. Nosotros estamos muy felices, realmente muy contentos por todo el trabajo que se ha venido haciendo el año pasado y muy temprano este año. Y de hecho ya cosechamos los primeros brutos, tenemos 15 plazas, 15 cupos, pruebas para los próximos campeonatos suramericanos de canotaje que se va a realizar en el mes de abril. Acabamos de llegar de las competencias en Paipá, Boyacá, con un grupo de 9 deportistas y realmente muy contentos por el desempeño que hicieron en la categoría yúmedo. También el entrenador de los jóvenes destaca rendimiento y la preparación de quienes ubican a Santander entre los mejores en Colombia. Obtuvimos la clasificación de 15 botes con 9 deportistas y preparándonos fuerte para representar a Barranca Bermeja, Santander y a Colombia en este evento internacional que es el primero en el que va a participar una delegación de Santander tan grande. Tenemos a Alexander Palencia que fue sorpresa en el suramericano, ella obtuvo 5 de las 15 plazas que obtuvimos nosotros como delegación. Él obtuvo 3 plazas en bote individual y 2 plazas en bote de pareja. También está Rosmira Ortega que viene de estar preseleccionada en la selección Colombia base para ir a los Juegos Bolivarianos que se van a realizar en Santa Marta, proceso de ciclo olímpico que tiene proyectado con el deporte. En el gimnasio del estadio Daniel Villa Zapata estos deportistas ejercitan para mejorar sus condiciones físicas y su técnica. Y deportistas de la disciplina del canotaje trajeron a la ciudad medallas de Paipa Ollacabra, se aprestan para el suramericano a realizarse el próximo mes de abril. Enlace noticias dialogó con los jóvenes practicantes del canotaje en Santander. Rosmira Ortega por ejemplo es selección nacional y va por más. Cualquier persona no le llega esa gran oportunidad y pues aprovecharla a lo máximo porque las oportunidades no se dan tan fácilmente, entonces aprovechar esta oportunidad a lo máximo. Desde esta primera experiencia que tengo pues estoy muy feliz, he podido lograr mis triunfos, las metas que me he propuesto a hacer las he podido lograr con mucho esfuerzo y a veces sacrificando algunas cosas para poder llegar a hacer lo que queremos. Lo propio hace el joven Daniel Alexander Palencia ganador de varias medallas en Paipa que lo ubican entre los mejores del país. Sí, gracias a Dios logré clasificar mi segundo 200 metros y el 5.000 metros y quedé segundo en el 1.000 metros. La delegación era Bogotá y ya ese rato me había pegado una pela el pela de Bogotá pero los entrenamientos fuertes que obtuve me dio un buen físico y buena fuerza para ganarle a él. Ahorita viene el suramericano, ya ahorita, ahorita como es, acabamos de clasificar los 15 botes y ahorita prepararnos para el suramericano que son en abril y a darle con toda. Los demás deportistas siguen sus prácticas tanto en la Ciénaga San Silvestre como en el gimnasio para lograr nuevos triunfos y medallas para Colombia en los distintos torneos nacionales e internacionales. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y al regresar más información en Enlace Noticias. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad, encontrarás los mejores combos. y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos, más, 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 más por menos. ¡Vamos Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza, es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barrancameca y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de educación ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermuda. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nueva temporada de Teatro de la Escuela de Arte Las Tablas. La temporada irá hasta mediados del mes de abril. Enlace noticias estuvo en la noche del martes en una de sus puestas de cena. Avanza con éxito la nueva temporada de Teatro de la Escuela de Arte Las Tablas. Por ello en las noticias estuvo la noche de este martes en una de sus puestas en escena. El responsable de la actividad cultural destacó la misma. Esta temporada inicia con un grupo de Cuba. Tenemos grupos de Bogotá como Casa Gestual que se presenta el próximo jueves aquí en la Escuela de Arte Las Tablas. Hoy tenemos a Chaplin, un grupo de Bucaramanga. Que ese grupo casi siempre ha venido acompañando los festivales y las temporadas de la Asociación Artística de Las Tablas. Hemos tenido presentaciones para niños, hemos estado compartiendo en espacios no convencionales como es la Comuna 3, la Comuna 5, la Comuna 4 y mañana vamos a estar en el corregimiento del Llanito. Esta temporada conocida como las Dionisiacas inició en marzo e irá hasta mediados del mes de abril. Dionisiaca está del 13 de marzo al 13 de abril. Sí, las presentaciones son jueves, viernes y sábado y miércoles y los viernes, perdón, en espacios no convencionales. Hoy Chaplin nos trae una obra que se llama Las Viejitas Gordas Sordas y su Concha de Retazos. Es una comedia trabajada por el maestro César Vera de Bucaramanga. Estas obras son representadas tanto en la Escuela del Barrio Pueblo Nuevo como en Corregimientos como el Llanito con Aceptación del Público. Hasta aquí la información más importante de Enlace Noticias en las últimas horas. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Ahora también es su nueva sede en la avenida 36. No olviden nuestra próxima cita a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. Enlace Noticias. Enlace Noticias.